Yo no puedo caer, yo no puedo caer Baby no, baby no Yo soy tu último beso Y guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez que yo quede haciéndolo Haciéndolo Porque yo no quiero batir así Así que mucho que yo quede Y si no eres práctico para nadie Pero solo quiero estar contigo Si no te tengo que ir conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi lobo Y yo solo quiero estar contigo Venga por favor en tu ruedo Y yo lo dame en tu mano y confía en mi Si no te tengo que ir conmigo Y hace tiempo Mami hace tiempo Que eres tú, que eres yo Estamos hechos para estar rotos Si no hay que ir conmigo Y hace tiempo Que tú y yo Estamos hechos para estar rotos Baby no Veremos hasta tu último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez que yo quede haciéndolo Así, 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 así Así como te gusta Baby no Me refiero a estar tu último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez que yo quede haciéndolo Haciéndolo Así, así, así Así como te gusta Baby no Así, así, así Así como te gusta Baby no Me refiero a estar tu último beso Así que guárdalo Guárdalo Haciéndolo 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 Así, así, así Así, así Así como te gusta Baby no Me refiero a estar tu último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez que yo quede haciéndolo Haciéndolo Así, así 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 como te gusta Baby no Chau Chau